La reacción de Lachina Suárez Terrible reacción de Lachina Suárez por una crítica de un seguidor a su hija Eugenia Lachina Suárez compartió una fotografía de su hija Rufín en las redes sociales durante un paseo por Montevideo, Uruguay, y un internauta hizo que pierda la paciencia con un comentario acerca de la pequeña La actriz de El Hilo Rojo está de viaje por el vecino país, donde aprovecha para conocer hermosos paisajes y lugares históricos Además, desde su cuenta oficial en Instagram, la modelo publica imágenes de cómo está viviendo su estadía Al subir una foto para sus dos millones de seguidores, llovieron los corazones, sin embargo, una crítica hizo estallar a la China, que no se guardó nada y no tuvo pereza de responder ¿Cuál fue la razón de su enojo? La imagen muestra la pequeña en un cochecito, disfrutando el paisaje del lugar Con el tío en su ciudad maravillosa Este hotel es todo lo que me gusta Rufina pregunta por qué estamos en un castillo si no están las princesas y los príncipes, detalla la mujer de Benjamín Vicuña Inmediatamente, empezaron a llegar comentarios, pero uno de ellos llamó atención de la empresaria, ¿está en un coche? ¿Cuántos años tiene? Pero como ya sabemos, siempre que se trate de sus hijas, la actriz no tiene escrípulos a la hora de responder, y esta vez no fue a la excepción, tiene cuatro y medio y está en el coche de su hermana ¿Tienes algo más para decir? Lanzó desafiante Muchos de los seguidores apoyaron la reacción de Suárez y arremetieron contra el desafortunado comentario Una de las defensoras de la actriz aseguró, en España e Inglaterra los niños los llevan hasta los ocho años en carritos ¿Sabes por qué? Porque la gente pasea mucho y los peques se cansan y no van a estar cargando con ellos Y por supuesto no como argentina que tienen dos años y le quitan el carro para dárselo al hermano o al primo porque no pueden comprar otro ¡Suscríbete al canal!